En esa segunda sesión, dentro de ese proyecto de innovación docente, sobre la importancia del conocimiento histórico jurídico en el grado en Derecho, y en concreto, por mi parte, en lo que se refiere a una asignatura que supuestamente no tiene contenido histórico, pero que en realidad, precisamente, es lo que reivindico, tiene importancia al aspecto histórico, tiene que ver con el Derecho. Como he dicho en la primera sesión, en la asignatura de técnicas y habilidades jurídicas básicas, se divide el contenido, grosso modo, en tres grandes apartados. Uno es sobre la universidad, un segundo sobre el Derecho y otro tercero sobre las profesiones jurídicas. Bien, el Derecho. La pregunta sería, ¿se puede explicar y entender el Derecho sin la Historia? De hecho, esa es la pregunta que se hace a veces cualquier estudiante que hace el grado en Derecho, cuando le toca cursar la asignatura Historia del Derecho Español o incluso la Historia del Derecho Romano. Es decir, ¿hasta qué punto, qué sentido tiene el Derecho Romano y la Historia del Derecho en la formación de un futuro jurista? Bien, pues, quien se plantea esa cuestión, yo le voy a intentar dar, en unos pocos minutos, una serie de claves que, en mi modo de ver, son fundamentales para entender por qué es importante la Historia para poder ser un buen jurista y poder trabajar con el Derecho. Bien, la premisa fundamental de la que no se puede eludir, porque es básico, es que el Derecho forma parte de la cultura. El Derecho forma parte de la cultura. Por tanto, no se puede entender el Derecho al margen o independientemente de la cultura en el que ese Derecho se inserta. Y la cultura es el conjunto de conocimientos, es el legado que uno recibe y que es el que permite entender por qué están las cosas como están. ¿Por qué la realidad es como es? Cuando quizá uno podía pensar racionalmente, la realidad, por pura lógica, podría ser de otro modo distinto. Y, sin embargo, no es de ese modo distinto, que podría parecer más justo o más lógico. No, no es de ese modo, es como es. Bien, la clave para poder entender eso está precisamente en que el Derecho es una realidad histórica de por sí. A lo largo de toda la carrera, un estudiante lo que hace es, en buena medida, aprender, estudiar leyes, estudiar jurisprudencia, estudiar lo que dice la doctrina, que interpreta esa jurisprudencia y también interpreta y ayuda a entender, hasta cierto modo, también esa legislación o esas fuentes normativas. Sin embargo, lo cierto es que todas las leyes que estudia un estudiante a lo largo de la carrera, en realidad, son leyes históricas. Pongamos un ejemplo. Una asignatura que un estudiante de Derecho tiene que cursar, y además repetidamente en asignaturas cursos distintos. Civil I, Civil II, Civil III, Civil IV. Bueno, ¿esto qué es? El estudio del Código Civil. ¿Y el Código Civil qué fecha tiene? El Código Civil se promulgó en 1889. El Código Civil tiene más de un siglo. Claro, usted puede decir que está haciendo trampa porque juega con un texto que es el más antiguo. Bueno, pero podríamos poner más antiguos. La Constitución Americana es más antiguo que el Código Civil y sigue vigente la Constitución Americana. Pero podemos poner otro ejemplo. Podemos poner un ejemplo de un texto que también es importante y que ocupa más de una asignatura a lo largo de la carrera, como es el Derecho Penal. El Código Penal vigente tiene por fecha 1995. Es decir, que cuando usted nació, ya lleva varios años funcionando este Código Penal. Es verdad que ha sido objeto de reformas, pero ya existía. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier derecho, cualquier norma jurídica, en el fondo se aprobó, se sancionó y entró en vigor siempre en un momento que ya es historia. Es verdad que lo que se hace en cuanto al derecho, porque hace falta que haya seguridad jurídica, y por tanto se requiere un mínimo de estabilidad para que el ciudadano sepa cuál es el derecho al que tiene que atenerse, pues existe una cosa que se dice que es la vigencia del derecho. Que yo digo que la vigencia del derecho es una ficción jurídica. Es una ficción que tiene muchísima importancia. Pero es una ficción en la medida en que hace presente una realidad normativa que, de hecho, pertenece al pasado. No en vano el Código Civil, cuando habla de la interpretación de las normas, se refiere a las normas en su contexto actual, pero también en el contexto histórico. Por tanto, si se quiere realmente conocer el derecho, y hay un principio fundamental del derecho que no hay que olvidar jamás, que es que primero está el hecho y luego está el derecho. Es decir, que el derecho no es algo que uno estructura de antemano, de un modo lógico, de modo que todo esté previsto. No, el derecho es algo mucho más, podríamos decir, modesto. El derecho lo que pretende es intentar resolver los problemas. Crear las mínimas condiciones de coexistencia pacífica en la sociedad. Y para eso no hay que inventar cosas. Para eso lo que hay que ver es qué problemas hay y cómo hay que resolver esos problemas. Pues si eso es el derecho, si el derecho lo que hace fundamentalmente es intentar resolver problemas, pues habrá que entender primero esos problemas y ver cuál es la solución por la que se optó en ese preciso momento histórico para resolver esos problemas. Y quizá esos problemas cambian con el paso del tiempo. Y por tanto, ese derecho queda un tanto desfasado o inadecuado. Por lo tanto, tendremos que cambiarlo. Pero incluso para cambiar ese derecho, para deformarlo, habrá que ver cuáles son los aspectos de esos problemas que propiciaron esas soluciones y que hacen que esas soluciones actualmente ya no sean adecuadas. Por tanto, vemos que para entender el derecho, tal como están regulados los temas diversos, hace falta cuál es el contexto de ese momento. Si no, no se puede entender el derecho sin el contexto. Texto y contexto son dos realidades que van siempre entrelazadas. Y eso además con el paso del tiempo. Y por tanto, ese derecho, que yo necesito conocimiento histórico para entenderlo, cuando resulta que ese derecho ya está desfasado, inadecuado, y quiero reformarlo, también hace falta el conocimiento histórico. ¿Cuáles son los aspectos que han cambiado y que hace que ese derecho ya no sirva? ¿Y en qué medida, de qué modo había que cambiarlo? Y por otra parte, si lo que quiero hacer es aplicar el derecho, y para eso hace falta primero interpretar ese derecho, ¿cómo puedo interpretar un derecho sin no tener esa herramienta fundamental que es ese proceso de elaboración, de formación del derecho? En realidad el derecho está en proceso, está estable por una parte, pero está en movimiento. Y eso, esa especie de, podemos parecer que es una paradoja, pero es la paradoja, la realidad muchas veces es una paradoja, como dice Chesterton, tiene una parte en movimiento y una parte estable. Y ese proceso, eso en definitiva es el devenir del tiempo. Y eso también nos hace ver la importancia que tiene la historia para entender el derecho en su origen, en su evolución, en su estado actual y si cabe, si este es el correcto o no, para el futuro. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!